Dorín Domínguez Arellano, quien funge como representante de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, comenta sobre los descuentos y programas que están vigentes y hace la invitación a todos los ciudadanos a que se acerquen para que conozcan cuáles son los beneficios que ofrece la Oficina de Finanzas en TASC. Las promociones que existen ahorita son extraordinariamente buenas. El señor gobernador, desde el año pasado, casi a fines del año 2016, dio apertura a un programa de regularización en el que condonaba todas las tenencias anteriores. Viendo la situación tan precaria de la ciudadanía en cuestión económica y del incremento de la gasolina, él tuvo la visión y la voluntad de beneficiar a toda la ciudadanía y amplía el periodo de condonación de tenencias en este año 2017, desde enero hasta julio. ¿Qué facilidades hay? Quien tenga deudos anteriores, desde el 2013 a la fecha, únicamente pagará el último año de tenencia y las placas, porque tendrían que actualizarse, pero son descuentos importantísimos, de miles de pesos. En el caso del servicio público, si tuvieran adeudos anteriores, se hace un pago único de tres mil pesos y si estuvieran al corriente, es un pago de la… sobre el importe de su pago, se les hace un descuento del 50% y adicional hasta un 25%, lo que significa que únicamente de lo que deberían de pagar pagan el 25%. En el caso de las licencias de conducir, es un pago único de 200 pesos, que es un precio muy significativo, pues, porque no es grado. También da una facilidad durante todo el ejercicio 2017, en toda la construcción, que quien quiera hacer una construcción, si no es de gran tamaño, que nos rebase los 75 metros cuadrados, están libres de cualquier pago. Bueno, siempre se han pagado, son tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, y el estatal cobra el 2% sobre nómina, que son la contratación de albañiles. Que aprovechen esta oportunidad, que es buenísima, tiene un ahorro importantísimo, aprovechar que el señor gobernador, el licenciado Héctor Astudillo, es una persona sensible, pero que además está pensando en toda la ciudadanía. Sus programas son sumamente valiosos, pensando en todos ustedes, pero hay que aprovecharlos. Hay una fecha límite, que es el mes de julio, entonces tienen dos meses para que se puedan regularizar, pero háganlo lo antes posible, no esperemos hasta el último momento. Normalmente se entregan 200 fichas diarias, que se hace un análisis de tal manera que se pueda atender a la gente, además tardar a las tres y media, para no entretenerlos tanto tampoco, y por seguridad del personal y del ingreso. Se programa de tal forma que podamos concluir a las tres y media, y si no, llegar muy temprano al otro día. Pero también hay una facilidad, el gobierno del estado ha mejorado muchísimo, existe un portal, una página que es www.guerrero.gov.mx, y desde ahí pueden sacar su referencia y hacer el pago en banco, para facilitar. Los descuentos que ofrece la Oficina de Finanzas tienen una fecha límite, que es el mes de julio del presente año, por lo que se reitera a la población realizar sus pagos correspondientes y aprovechar dichos descuentos.